Gracias compañeros. En su día Telefónica anunció un expediente de regulación para el 20% de su plantilla en España, unos 6.000 trabajadores. Una regulación que se aplicaría en los próximos tres años. Pues bien, no será el 20% de la plantilla, será el 25%, según ha informado la compañía. Es decir, no 6.000 trabajadores, sino 8.500, aunque no se hará a tres años, sino a cinco. Lo curioso es que lo habrían pedido así los sindicatos, porque creen que era mejor vincular ese expediente a la duración del convenio colectivo, que son cinco años. El expediente se presenta ya oficial y formalmente mañana en el Ministerio de Trabajo.